Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Caminando Hacia la Libertad. Les saluda Rubia Leita Suaza Ríos, terapéutica en salud mental, adicciones y codependencia y hoy me siento muy agradecida y bendecida con Dios por permitirme estar acompañándolos nuevamente en este espacio donde entre todos vamos a tener la oportunidad de hablar de todas estas experiencias que han venido distorsionándonos en el camino, que muchas veces hace que nosotros nos perdamos por una u otra razón y pues que no entendemos muchas veces también por qué nuestros familiares que han caído en cualquier tipo de comportamiento, actúan de determinadas maneras, entonces me alegra mucho poder estar con ustedes, les recuerdo dar manito arriba, suscribirse a nuestro canal en Kik Confío TV y también enviar este enlace a todos sus contactos, conocidos, amigos, ve a tu celular y busca qué contactos tienes que tú sientas que pueden o necesiten hacer este proceso de escuchar este programa, donde van a tener pues como todas las herramientas necesarias para ir sobrellevando esas situaciones que de una u otra forma todos nos atormentan en la vida y por las cuales pues todos pasamos. Entonces, hoy traemos como todos los miércoles un tema súper especial, les recuerdo, este programa está siendo grabado en vivo, entonces podemos leer sus comentarios, responder todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan para que de una u otra manera vayan aclarando y despejando un poco el camino, y al mismo tiempo también a nuestro programa entran muchos misioneros, entran personas que trabajan con los jóvenes y que necesitan aprender y pues hablar un poco acerca de lo que significa todo eso. Desde hace mucho tiempo encaminando hacia la libertad venimos haciendo un paralelo de lo que son las adicciones y al mismo tiempo la codependencia, y pues desde ese paralelo nosotros hemos venido enseñándole un poco a las familias cómo manejar determinados temas que uno siente en el camino que hacen que las personas no solamente enfermen de miedo, de angustia, de depresión, de tristeza. Yo casi siempre lo expreso pues porque tengo que observar con mucho dolor a las mamás cómo suprimos y en el camino por los comportamientos o las decisiones de nuestros hijos, por ejemplo, cuántos hogares, matrimonios están terminando en este momento por los comportamientos de los esposos, de las esposas, entonces es muy complejo, hijos que están sufriendo con sus padres por estar en cualquier tipo de adicción, y pues como en su nombre le indican caminando hacia la libertad, hemos venido trabajando fuertemente para que las familias puedan encontrar herramientas de acompañar a su ser amado en este camino al calvario que son todo el tema de las adicciones. Es muy triste ver hoy en día cómo las personas se están perdiendo en los comportamientos de adicciones y al mismo tiempo cómo se arrastran todo lo que está a su paso con este tema. Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y es como darles un poco de herramientas, cómo trabajar los resentimientos. Los resentimientos, ahorita vamos a tratar de hablar un poco acerca de qué significan los resentimientos, cómo se trabajan, cuál es la manera en que yo puedo hacer para identificarlos y darme cuenta de que eso está actuando en mi vida y me está lastimando y me está haciendo daño. Entonces, cómo sanar los resentimientos. Es muy importante que podamos tener en cuenta que en la noche de hoy vamos a estar hablando de este tema. Entonces, mira, todavía estás a tiempo de mandar este enlace a tus familiares, a tus amigos y de estar muy atento a todo el contenido que tiene En Ti Confío TV para ustedes. Les recuerdo también que la obra Casa de la Misericordia tiene muchas sedes donde hay unos misioneros hermosísimos, súper jóvenes, que están dispuestos a escucharlos, a orar por ustedes. Es muy bonito siempre sentirse en comunidad. Desde que yo estoy en comunidad, mi vida se ha transformado de una manera increíble porque hoy me doy cuenta que mis problemas no son solo míos, sino que hay una cantidad de gente que ora por mí, que me acompaña. Entonces, ya eso que tanto le duele a uno y lo atormenta, pues no es un problema que yo tenga que lidiar solo, sino que es un problema o no es un problema, una situación, una circunstancia que es más llevadera cuando la vivimos en comunidad. Entonces, si alguien está entrando hoy a este programa por primera vez, aún no pertenece a nuestra obra y quiere hacerlo, pues también puede preguntarnos. También en el canal, acá en este programa, cerca del chat, vas a encontrar también la manera de comunicarte, la manera de poder aportar, de hacer parte. Hay muchísimos misioneros muy hermosos que los conozco, así como Daniela, que nos acompaña esta noche en este máster y le damos muchas gracias. Te doy la bendiga. Entonces, vamos a introducirnos un poco acerca del tema en esta noche para que podamos conocer un poco acerca de qué son los resentimientos. Muchos de nosotros hemos hablado de que estamos resentidos por cosas que nos hicieron o que nos pasaron en la infancia. Otros hemos hablado de que nunca vamos a perdonar a alguien. Muchas veces uno dice jamás voy a perdonar a esa persona por lo que me hizo. Y obviamente hay que reconocer que hay situaciones que a uno le pasan en la vida tan difíciles, tan dolorosas, como son las mamitas que han tenido que experimentar la muerte de un hijo, por ejemplo, porque otra persona le quitó la vida, como los abusos y una cantidad de cosas, pero la mayoría de veces cosas que nos hicieron en nuestra infancia y que uno de una u otra manera siempre dice que jamás va a perdonar. Uno muchas veces inclusive manifiesta que esos resentimientos lo van a acompañar a uno por siempre y es muy complejo porque ni siquiera sabemos qué significa un resentimiento. Vamos por la vida tratando de resentirnos con todos, con todo lo que ocurre, pero no nos damos cuenta de qué significa eso y cuánto daño le hace a nuestra alma, a nuestro ser, resentirse. Y que las personas que tienen un resentimiento sin sanar, casualmente eso acarrea muchas otras cosas y en este programa les voy a estar explicando un poco por qué ocurre eso. Primero que todo, para poder que podamos entender qué es el contexto de los resentimientos, les voy a explicar un poquito qué es un resentimiento. Como su nombre lo indica, un resentimiento es volver a sentir un sentimiento negativo que yo tuve por alguna circunstancia que me hicieron o que pasó. O que yo asumí también, porque hay resentimientos que ni siquiera la otra persona a mí me ha hecho nada, pero yo me cargo y hay que identificar por qué. Entonces, pues yo sí los invito que ahí donde están en esa noche traten de sacar un cuadernito, un lapicero para que tomen nota y algunas tareitas que podamos poner el día de hoy. Las practiquen, no solamente para que la podamos compartir en algún momento, que nos crucemos en el camino, sino para que te revises y puedas inventariar un poco acerca de esas cosas que uno dice, yo ya sané, pero que cuando va uno a mirar, realmente uno todavía no ha sanado porque le falta y se le dificulta reconocer que todavía somos seres resentidos. Y es que esa es una de nuestras fragilidades, por ejemplo. Entonces les hablaba de que un resentimiento es volver a sentir un viejo sentimiento, como su nombre lo indica, resentir, un viejo sentimiento, un sentimiento de dolor, un sentimiento de frustración, un sentimiento de enojo. ¿Qué sentimiento acompaña ese resentimiento que se fundamentó en algo que me ocurrió? ¿Cierto? Entonces, al tener un resentimiento, resulta que de ahí se desprenden demasiadas cosas. Vamos a hablar hoy un poquito también y vamos a tratar de que este programa sea un programa dividido en dos partes hoy y dentro de ocho días que podamos tocar acerca de este tema, porque son demasiadas cosas que podemos trabajar o que ustedes pueden aprender para que desde mi humilde experiencia les cuente y puedan transmitir a otros también. Entonces, en las etapas de la vida, los seres humanos tenemos muchas etapas y una de ellas es la etapa de la fecundación, esa etapa donde yo apenas ni siquiera tengo en mente estar en esta vida, pero Dios ya tenía claro que yo venía para este mundo, ¿cierto? Entonces, planeado o no, empieza a existir vida y nosotros venimos con toda la información genética de lo que pasó con nuestros papás. Y desde ahí se pueden generar demasiadas cosas, inclusive los mismos resentimientos, que muchas veces vienen derivados de un rechazo que yo pude tener por alguna razón, porque mis papás no me querían tener porque tenían una situación económica muy difícil, porque mis papás, mi papá rechazó a mi mamá en el embarazo y se fue. Hay múltiples razones por las cuales esa sensación de rechazo puede hacer que yo de una u otra manera desde la niñez empiece a experimentar unas heridas de la infancia que pueden manifestarse también en el resentimiento. Entonces, hablando de eso, ustedes muchos se preguntarán en este momento, porque yo diría que todos los seres humanos de alguna manera hemos tenido resentimientos con algo o con alguien. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las adicciones? Tiene muchísimo que ver porque realmente los resentimientos son los que hacen que un porcentaje muy alto de personas quieran encontrar un refugio para escapar de eso que uno siente adentro. Desde mi experiencia personal, yo crecí resentida, yo fui una niña resentida porque tuve una sensación de abandono, porque mis papás trabajaban mucho y yo asumía que me habían dejado sola, porque las circunstancias negativas que experimenté en la vida, como los abusos, como la soledad, como todo ese tipo de cosas, yo siempre asociaba ese dolor o sufrimiento que yo tuve a mis padres, porque yo creía que mis padres debían protegerme de que no me pasaran esas cosas. Solo en la vida adulta, después de que los trabajé, vine a comprender que mis padres tenían que trabajar para poder conseguir el sustento de la casa. Pero mientras estaba resentida, no lo pude identificar. Entonces es bien compleja la situación porque entra uno en un juego mental donde uno no se da cuenta realmente qué es lo que a uno lo resiente. Para terminar en el camino de la vida dándose cuenta, cuando uno logra hacer un proceso de sanación interior, de que los papás tenían que trabajar, porque así corresponde, ¿cierto? Y porque los papás de antes no tenían cómo escuchar ni entender las emociones de los hijos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un resentimiento, nos damos cuenta de que esa es la raíz de muchos de nuestros problemas. Y por eso es que cuando una persona cae en cualquier tipo de adicciones, vamos a hacer una recordación de qué tipos de adicciones existen, más o menos para que ustedes puedan tener presente y se puedan identificar. Y por qué no decir, ah, es que están hablando de mí y ese es mi problema al que estoy pasando hoy, ¿cierto? Hemos asociado toda la vida a las adicciones con el tema de los adictos a las sustancias psicoactivas. Y están todos los ojos puestos sobre este tipo de adicción, pues por los comportamientos que trae o tiene un adicto a las sustancias, ¿cierto? Un drogodependiente, casi siempre asociamos a los drogodependientes con el robo, con los asesinatos, con la delincuencia y con todo este tipo de cosas. Pues no todas las personas que consumen drogas son precisamente ladronas, no todas las personas que consumen drogas son precisamente asesinos ni nada por el estilo. A nosotros Dios nos hizo completamente libres y en el camino de la vida nos ocurrieron cosas que hicieron que nosotros por una otra forma buscáramos una salida de escape. Pero las personas que tienen cualquier tipo de adicción son seres extraordinarios. Bueno, diría somos porque he podido aprender en el camino que nosotros hasta tenemos dificultad para reconocer nuestras virtudes y nuestras cualidades. Es muy complejo porque si nos pusieran a hablar mal de nosotros mismos, pues mejor dicho, nombramos una lista enorme. Pero hay muchos tipos de adicciones como, por ejemplo, la ludopatía, la adicción al internet, la adicción a los juegos en línea, al sexo, a la pornografía, a la comida, a las compras compulsivas, a las personas, por ejemplo. Entonces, partiendo desde ahí, nos damos cuenta de que existiendo todo este número de adicciones que tenemos, habemos muchos que hemos pasado por cualquier tipo de exceso y no los podemos identificar. Porque casi siempre las mamás, por ejemplo, tienen los ojos puestos en los dos tipos de adicciones más agresivas que existen en este momento, que es la adicción a las sustancias psicoactivas y la adicción a los juegos, a la ludopatía, el comportamiento de adicción que es la ludopatía, y que es lo que asociamos con el problema y con el que decimos tenemos que buscar ayuda. Pero el resto hay gente luchando con una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, muchas veces, la mayoría, no digo que todos, de los casos, las personas vienen con unos resentimientos, muchas veces desde los padres, desde la infancia, o porque falta una de las figuras paternales, ¿cierto? O porque recibieron maltrato, o porque le dieron tanto, que muchas veces uno escucha a los pacientes decir, si no me hubieran dado tanto y me hubieran puesto límites, yo no me hubiera enfermado. Y se crea también un resentimiento. Entonces, son una cantidad de cosas y de matices que hacen que yo me resienta y que empiece a tratar de buscar una salida de escape. Es muy complejo porque para los adictos, inclusive, uno termina resintiéndose con uno mismo por los comportamientos que uno trae. Yo por eso siempre digo que lo primero con lo que uno se resiente es con uno por las oportunidades que dejo pasar, por todas las cosas o riesgos en los que uno se expuso en el consumo. Entonces, son una cantidad de cosas que se van sumando poco a poco las emociones negativas que uno siente cuando consume. Entonces, cuando uno empieza a indagar la historia de un adicto, por ejemplo, de una persona con la enfermedad de la adicción, y te das cuenta de que son personas que han tenido que sufrir en la infancia, que han tenido que pasar por cosas muy fuertes, uno empieza a entender un poco la naturaleza exacta de esta enfermedad. Y entonces uno ya no entra en el juego de juzgar a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro amigo y decir, no quiere cambiar, no quiere cambiar, es que no hay un proceso que sea imposible, porque para Dios todo es posible. Lo único que necesitamos es comenzar a hacer un proceso de sanación desde las raíces más profundas para poder identificar qué es lo que a nosotros nos pasa. Entonces, ahora sí, haciendo un paralelo con las co-dependencias, por ejemplo, parece ilógico pensar que una mamá se resienta con un hijo, porque hemos escuchado hablar mucho de la palabra que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que el amor puede lograr cualquier cosa, es una fuerza reparadora, yo creo que todos los días lo puedo contemplar en la historia de vida de los chicos con los que yo estoy viviendo en este momento interno, pero una mamá se resiente, una mamá se resiente, y a veces lo primero que tenemos que hacer es ser muy buenas con nosotras mismas para identificar esos momentos. Pues que mamá se va a sentir muy feliz de que le dé una orden al hijo en qué momento debe entrar y no lo logre. Que mamá se va a sentir feliz de ver a un hijo matarse lentamente con una dosis, poco a poco, con un comportamiento, exponer su vida, gastarse su dinero, es imposible. Las mamás también nos podemos resentir. Y necesitamos estar mucho en oración, en abandono, para poder encontrar como el punto de equilibrio que nos lleve a comprender que son personas que padecen una enfermedad, que se puede detener en un momento posible si la persona quiere ayuda. Eso parece como si de repente fuera un juego mental muy fuerte, porque el paciente muchas veces no quiere ayuda por la misma codependencia de su familia, porque lamentablemente nosotros los que hemos padecido esta enfermedad necesitamos sentir la pérdida. Yo muchas veces en otros programas anteriores les he manifestado que la enfermedad de la adicción me parece la enfermedad más triste del mundo, porque hace que el paciente termine completamente solo, porque hace que de una u otra forma la familia sufra. Hay mamás que han muerto de tristeza, parece increíble, pero he conocido mamás que han muerto de tristeza por ver a un hijo perderse poco a poco en cualquier adicción, por ver a un hijo desviarse del camino. Y esto ocurre también porque nosotras las mamás, desde nuestro control, ya tenemos más o menos estructurados los planes que nosotros queremos para nuestros hijos. Entonces, ¿qué mamá no ha soñado con tener un hijo profesional, un médico, un abogado, un arquitecto, no sé? Pero un hijo adicto, si habrá realmente alguna mamá que haya dicho yo quiero que mi hijo sea adicto o que consuma, pues eso no pasa dentro de ninguna estadística, porque las mamás ya tenemos estructurados un plan perfecto para nuestros hijos. Y cuando sentimos que nuestros hijos se pierden del camino y toman decisiones contrarias a las que yo deseo para ellos en lo profundo de mi corazón, ocurre que empezamos a vivir un estado de impotencia, de frustración, un estado de dolor que nos puede arrastrar no solamente a las enfermedades físicas, sino también mentales. Y se puede resentir una mamá simplemente porque un hijo tome una decisión contraria. Y eso no está mal. Lo que está mal es quedarse en ese resentimiento. Alguna vez escuchaba que el resentimiento es como una copa de veneno que yo le doy a otro esperando que se muera y me voy muriendo yo lentamente, porque el resentimiento no nos deja crecer espiritualmente. He conocido casos de personas que tienen inclusive que recibir liberaciones muy fuertes por la carga espiritual que genera tener un resentimiento dentro de sí. Hoy la invitación es a identificar y analizar el motivo de tus resentimientos, qué es lo que te resiente. Yo diría que es uno de los aspectos más difíciles de trabajar en la vida de uno, porque son cosas que todos traemos y que muchos en la infancia, a pesar de que ya tengan 50, 60, 70 años, los padres hicieron cosas inconscientemente a veces que generaron unas brechas bastante importantes y que en la vida adulta se ven reflejados quizás en la manera en que tú te relacionas con los demás, quizás en las relaciones de pareja y sobre todo en la relación con Dios, porque los resentimientos nos alejan de Dios. Definitivamente es muy triste ver cómo los resentimientos hacen que nosotros nos vayamos alejando poco a poco de Dios y que no podamos tener una conexión con Él. Ahora, hay otra cosa súper importante. Cuando nosotros nos resentimos con Dios, pareciera increíble escuchar eso, pero familias, uno se resiente con Dios y tristemente la mayoría de las personas que hemos sido consumidoras o que han tenido algún comportamiento de alguna adicción, se resiente uno con Dios. Y lo voy a compartir desde mi propio testimonio, pero para mí fue muy fuerte porque todo lo que me pasó en la niñez y todo lo que yo tuve que vivir hizo que yo sintiera que Dios me había abandonado y que no existía. Entonces, cada vez que mi madre trataba de hablarme desde la religión, yo me ponía furiosa con ella, pero porque yo sentía que si la fuente primaria, que eran mis padres, no me protegieron, pues Dios, que es intangible y yo no lo puedo ver, no existe. Y empiezo a negar la existencia de él. Y casualmente me parece muy curioso porque cuando un chico o una chica entra en un proceso de rehabilitación por las adicciones, lo primero que la familia quiere es que empiece a conocer de Dios y a creer en Dios. Y eso es un proceso totalmente gradual porque uno viene de muchos años de no creer, de no confiar, de no tener fe, de sentirse abandonado y de estar resentido con Dios y culparlo de absolutamente todas las tragedias que uno experimentó en la calle. Ya en recuperación uno empieza a darse cuenta que todo lo que uno vivió pues fue una consecuencia de las decisiones que uno tomó mal, pero se necesita tiempo, se necesita proceso, porque uno muchas veces piensa y culpa a Dios pensando de que él dónde estaba cuando a una persona estuvieron a punto de matarla por el consumo, dónde estaba cuando un ludópata, por ejemplo apostó su casa, su carro, su empresa y no hubo alguien ahí para decirle que no tomara esa decisión o protegerlo. Entonces nosotros nos volvemos resentidos con todo lo que tenga que ver con una autoridad o con una fuerza superior. Y durante los procesos pretendemos que el paciente llegue e inmediatamente empieza a tener una conexión con él. Pero es muy complejo porque uno se va tardando años en poder volver a desarrollar la capacidad de creer. Y es muy evidente que uno no puede creer, uno no puede creer, no, uno no puede ser sanado si uno no primero acepta de que sin Dios es imposible. No hay ningún proceso que se pueda hacer sin él. No hay ningún proceso, ningún terapeuta, ningún psicólogo, ni ningún psiquiatra, ni absolutamente nadie que esté por encima del poder de Dios. reconociendo que los procesos deben ser muy articulados el uno con el otro. Es imposible que también una persona, bueno, no digo imposible, pero en lo que he podido conocer de los procesos, muchas personas simplemente se aferran y se vuelve también como algo muy fuerte que le dice a uno, usted con la oración solamente puede, pero esta enfermedad es tan compleja y que llega uno y se enfrenta nuevamente a la fragilidad y no tiene la fuerza porque hay que conocer los raíces de nuestra enfermedad. Entonces, como les hablábamos en la noche de hoy, ¿cómo logro yo sanar todos esos resentimientos que yo tengo en mi corazón? Lo más importante y el primer paso que se les voy a dejar como tarea en esta noche para que dentro de ocho días hagamos una segunda parte de este programa y podamos en los comentarios, en el chat, leer un poco acerca de lo que ustedes pudieron estudiar y aprender es que puedas hacer una lista de con quién estás resentido. Haz esa lista de escribir con quién estoy resentido y puedes encontrar que hay cosas tan mínimas que pronto vivimos en la infancia que para otra persona puede ser las situaciones más insignificantes y que a mí me puede representar hoy un daño, una brecha emocional tan fuerte que no me permite avanzar en ciertos aspectos de la vida. Entonces, cuando yo logro identificar las razones de mis resentimientos, me doy cuenta cuáles son las situaciones que yo tengo que sanar. Entonces, primero que todo, para poder sanar nuestros resentimientos tenemos que identificarlos y muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, sáname de esta ira que yo tengo, sáname de este resentimiento, sáname de esto que tengo en el corazón que me atormenta, pero entonces Dios, conociendo tantas cosas, le dice a uno como, pues, pero qué cosas si ni siquiera las has traído a tu consciente, a tu vida para yo poder saber en qué aspectos te tengo que sanar, ¿cierto? Me refiero a que si nosotros tuviéramos un diálogo personal con él, pues, podríamos entenderlo, pero entonces, pasa que si tú lo logras identificar sobre una base más sólida, le vas a poder decir a Dios qué es lo que necesitas que él se lleve. Entonces, para un proceso de sanación de nuestros resentimientos, lo primero que debemos hacer es identificarlos. Entonces, recuerda, ¿con quién estás resentido? Empieza a escribir, escribe durante toda esta semana hasta el próximo miércoles, ¿con quién estás resentido? Y ahí te vas a dar cuenta de una manera honesta, estoy resentido con mi hijo porque no quiere parar de consumir, estoy resentido con mi esposo porque me fui infiel, estoy resentido con mis papás porque me maltrataron en mi infancia, estoy resentido, escribe puntualmente con quién estás resentido de una manera honesta, eso no está mal, lo que está mal es quedarse ahí y ya en el próximo programa les vamos a brindar unas herramientas para que puedan identificar cómo se sana. No sana uno solito, es Dios quien se lleva todas esas cosas en el momento en que uno los va entregando. Vamos a darle un saludo muy especial en esta noche a Lucina que nos acompaña desde Paramá que está escuchando nuestras experiencias, qué bueno Lucina que nos estés acompañando en esta noche, te damos la bienvenida caminando hacia la libertad, a Sonia, doña Sonia que nos dice muchas gracias por sus programas y que Dios los siga guiando y llenando de mucha sabiduría, muchas gracias doña Sonia por acompañarnos en esta noche, Alba Ruiz le enviamos un saludo, a doña Margarita que nos desea sus buenas noches y qué bueno que nos estén acompañando y que sigan rotando el enlace de este programa a sus contactos, a sus conocidos, a sus amigos porque es necesario que muchas personas pues que hoy no encuentran respuestas. Miren, es muy curioso ver inclusive como muchas personas hoy no quieren vivir por el simple hecho de no poder encontrar un propósito de vida, por ese malestar emocional que uno siente tantas veces en el camino. Las enfermedades mentales se van desarrollando mucho desde la ira, desde el resentimiento, desde las frustraciones, desde esas emociones que nosotros no hemos podido elaborar. Entonces, por eso es necesario empezar a soltar todos esos baches que uno viene cargando en la espalda. Es una carga muy pesada, el resentimiento realmente es una carga extremadamente pesada que nos lleva poco a poco a ir colapsando y llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta de que definitivamente necesitamos ganar, no importa la edad que tú tengas, es muy importante reconocer. Yo veo muchos casos de familias que están muy fracturadas por tener la enfermedad familiar de la adicción dentro de sus casas y me doy cuenta cómo la enfermedad llega a dividir, pero como ya hay resentimiento, se abren unas brechas más enormes porque todo el mundo empieza a mirar quién tiene la culpa de lo que está pasando, quién tiene la culpa de lo que está pasando. Entonces, la esposa culpa al esposo por haber dado más, el esposo culpa a la esposa por propiciar, los otros hijos culpan a la mamá, se culpan los unos a los otros y realmente lo más importante cuando llega la enfermedad de la adicción a nuestra familia es articularnos en familia, tomar terapia para poder tener entre todas las herramientas de salvar a ese hijo, a ese hermano, a ese padre que hoy se está perdiendo por esos vacíos, por esos resentimientos. Entonces, cuando nosotros logramos identificar, nos damos cuenta de que necesitamos literalmente ayuda, primero de Dios que es el que todo lo puede y todo lo sana y como les digo, el proceso de conocerse es tan bonito porque en mi experiencia personal yo ya he podido identificar hasta mis propios defectos porque soy demasiado frágil, pero sé cómo orarlos y decirle a Dios puntualmente ayúdame a alejar de mí la soberbia que me está acompañando el día de hoy, ayúdame y llévate mis miedos y cuando nosotros le hablamos de manera puntual a Dios de lo que necesitamos, ¿cierto? Aunque ya conoce nuestros corazones y conoce qué necesitamos. Pero también quiero decirles en esta noche antes de terminar que sentimos a veces que nuestras batallas están perdidas, sentimos que definitivamente lo que estamos pasando el día de hoy no tiene solución porque nosotros queremos que nuestros hijos paren de consumir ya, porque nosotros queremos que nuestro familiar cambie, porque nosotros necesitamos una cantidad de cosas pero nos damos cuenta en el tiempo de que el proceso nos ayuda a crecer. Eso que estás viviendo hoy te puedes llevar a identificar las cosas que tú tienes que sanar. Por eso es tan importante la terapia describir. Ahí les dejo esa tareita para que se tomen el tiempo y realmente lo hagan. Voy a procurar por cada charla dejarles una tareita. Saludamos también al señor Mario que nos acompaña en esta noche. Les doy muchas gracias a todos por acompañarnos y en algún momento esa lista que vas a hacer deseas compartirla, puedes hablarnos a nuestro número de WhatsApp que está pasando en pantalla donde vamos a estar dispuestos a acompañarlos, a escucharlos. recuerden que no están solos, vamos a procurar porque dentro de ocho días nos acompaña nuestro fundador Juan Carlos Aucedo para que hagamos un poco de oración, de sanación de todos los resentimientos que vamos a estar trabajando durante toda esta semana. Espero que puedan tener la mente muy abierta y el corazón muy honesto y dispuesto para que puedan hacer esta lista. Se van a dar cuenta que es una experiencia muy bonita, dolorosa también porque les va a hacer revivir cosas, pero qué bueno que esta noche hayan tenido la oportunidad de conocer un poco acerca de cómo se siente el corazón de las personas que tenemos esta enfermedad y también de los que se resienten así no la tengan. Recuerden, les hablo Rubi Aleita Suaza Ríos y benditos a Dios que me permitió acompañarlos en esta noche. Me despido con nuestro grito de júbilo Jesús. En ti confío.